Vamos a ver, de llamas, de llamas a Rijito, ahí viene un tonito chiquito, pero trae estas ganas de jugar. ¡Ahí viene muchachos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene este Rijito! ¡Ha salido! ¡Vamos a su viernes! ¡Ahí está saliendo! ¡Ahí la paluzón! ¡Ahí está! ¡ijnalas a cabecero! Y mono, no lo han dejado jugar. Y han puesto rápidamente las agradeciones Ogden. Y mono, así es esto. Rápidamente lo ha pagado. ¡Ay, Junior! ¡Ay, Junior! ¡Gol! ¡Ándele eso! ¡Ay, a Torito! ¡Vaya, Torito! Señoras y señores, no lo han dejado jugar nada. Ha salido y le ha puesto el azo cabecero rápidamente Luis Hernández. De modo, un Torito que de veras nos ha dado buenas jugadas. La última jugada nos la dio allá en Chucándiro. El día 7, para ser exactos, vaya jugada nos regaló este Torito de veras. De modo, el día de hoy ha salido y le han puesto rapidísimamente el azo cabecero. De modo, así es esto del jaripeo. Hay veces el pato nada y hay veces que ni agua bebe. Así es de que vamos a ver. Bien puesto, Luis Cervantes es el que lleva la batuta. Vamos a ver si está listo. Por ahí, su cuadrilla. Por ahí están cinco chorros. Ahí viene Luki Yen. Por ahí remoluneando viene esa riata. Vamos a ver. ¡Oh, lejos! Ahí va Luisito. ¡Suénele, muchachos de la banda! ¡Suénele lo que tengan en puerta! ¡Que suene la banda, que sigue la fiesta! ¡Porque la fiesta no termina! ¡Hasta que no! ¡Se acaba el último torneo de la fiesta! ¡Muchachos! ¡Se acaba el último torneo de la familia de las flores! ¡La familia Cervantes! ¡La bañalucita que donde quiera que esté! ¡Siempre no nos consigue! ¡No! ¡Eso! ¡Se acaba el último torneo de la familia de las flores! ¡Se acaba el último torneo de la familia de las flores! ¡Se acaba el último torneo de la familia de las flores! ¡Es que la familia de las flores! ¡Siempre no nos consigue! ¡Se acaba el último torneo de la familia de las flores! Gracias.